7 y 14 y la policía ha revelado que esta criminal mujer, Wanda del Valle, pareja del desaparecido, maldito Cris, ha cambiado drásticamente su apariencia para evitar ser capturada. ¿Cómo luciría Wanda del Valle en este momento? Aquí algunas hipótesis. La bebecita del crimen no se da por vencida. Wanda del Valle se está haciendo haciendo constantes cambios de look para no ser reconocida y continuar con su vida criminal. Una pequeña mujer rubia de un metro cincuenta con movimientos sensuales que atrapó el corazón del abatido maldito Cris, ya no quedaría nada. Pero se sabe que la policía le viene pisando los talones. Ya hemos visto que aquí tenemos el look, su cabellera que antes era un color diferente. Rubio. Rubio, su cabellera que era color rubio, ahora dicen que está negro, es probable. Muchos delincuentes tratan de cambiar su apariencia cuando saben que son buscados por la policía, cuando quieren evadir la administración de justicia. Wanda del Valle Bermúdez no está sola. Detrás de ella, potentes criminales de Tantaragua le estarían cuidando las espaldas, como lo hicieron aquella noche, cuando su exsuegra, Keyis González Astudillo, fue detenida en un departamento de San Martín de Porres. Pues minutos antes la bebesita fue alertada, por lo que pudo escapar y ahora estaría escondida en cualquier parte. Nosotros tenemos indicativos de inteligencia de que sí está acá en Lima. Está en Lima y está evidiendo la administración de justicia por parte de la Policía Nacional del Perú. Entonces nosotros estamos pendientes. La expereja de Christopher González no cree en nadie, pues mientras es buscada por mar, cielo y tierra, continúa amenazando los altos mandos de la policía. Siempre estamos bajo amenaza. ¿Por qué? Porque nuestra función nos pone del lado de la ley. Y los que amenazan son la gente que está al margen de la ley. Así también de apariencia nosotros vamos a estar atrevidos. Y no solamente en el caso de la señorita Wanda del Valle, sino de cualquier otro encuentro. El jefe de la dirincri, Luis Flores, exhortó una vez más a la ciudadanía a colaborar con ellos. Pues por la cabeza de Wanda hay una recompensa de 150 mil soles.